¿Qué es el convenio de la Escuela de Organización Industrial? Y, bueno, como os digo, es uno de los convenios que tenemos con la Escuela de Organización Industrial, con la EOI, y viene a financiar formación dirigida a menores de 30 en actividades y en nichos de negocio con potencial de creación de empleo. Este convenio debería de haberse puesto en marcha a lo largo del 2020. Bien, es cierto que por la peculiaridad de los cursos, porque queríamos que fueran lo más útiles posibles y porque, evidentemente, en un contexto de tantísima inestabilidad, tanto para las empresas como para el mercado profesional, entendimos que, bueno, pues que era mejor pararlo un poquito y ver cómo se configuraba el ámbito empresarial y cómo se configuraba el mercado de trabajo. Y, bueno, aunque existía la posibilidad de hacer estos cursos a través de una plataforma online que tiene la Escuela de Organización Industrial, bien, es cierto que la medida en que la formación puede ser presencial y, sobre todo, en el caso de la impresión 3D, el Linares, además, tiene la oportunidad de poder trabajar directamente con máquinas de impresión 3D y poder tocarla en primera persona, pues, bueno, pensábamos que lo correcto era aplazarlo todo lo posible para empezar a hacerlo presencial. Y este curso, que, como os digo, es el primero, que se va a organizar es de diseño e impresión 3D y se va a organizar en las instalaciones de la incubadora de empresas del Campus Científico Tecnológico del Linares, el edificio de la incubadora de empresas que es del Ayuntamiento y que gestiona la Cámara de Comercio. Y, bueno, realmente este era un poco el motivo de atrasar este inicio de este curso con el objetivo de que pudiera hacerse en formato presencial. Bueno, como os digo, la EOI es una fundación de ámbito nacional que tiene su origen en el 1955. Es importante destacar el hecho de que los emprendedores linarenses, de que los jóvenes linarenses, los desemplegados linarenses, tengan esta herramienta de trabajo a su disposición. Estamos hablando de una de las principales escuelas de negocios del país y estamos hablando de una formación que realmente, por desgracia, no es accesible a todo el mundo y que el Ayuntamiento de Linares, en colaboración con otro agente financiador, que en este caso el Fondo Social Europeo, pues financia estos convenios de colaboración para que tanto en el ámbito del emprendimiento a través de los co-working como en el ámbito de la formación a través de este convenio de formación de Millennial, pues bueno, los ciudadanos linarenses tengan acceso a esta formación que es de altísima calidad y que se imparte bajo la estructura, el contenido, la metodología y, por supuesto, todos los profesionales que vienen de las distintas áreas de la EOI y son profesionales que vienen de toda España, solamente especializados en materias muy concretas para dar este tipo de formación y este tipo de acompañamiento que se prevé en estos cursos. Como digo, este convenio que aprobamos a final del 2019 tiene un presupuesto total de 500.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento cofinancia más de un 8%, está en torno a 40.550 euros y el resto, más de un 91%, más de casi 460.000 euros, viene financiado por el Fondo Social Europeo. Se articula a través de la EOI, de la Escuela de Organización Industrial, porque es un organismo intermedio de gestión de fondos europeos, pero lo financia el Fondo Social Europeo, la Unión Europea, a través de este fondo. En la totalidad del convenio tenemos previsto formar a más de 140 alumnos y se irán repartiendo en distintas formaciones en función de las necesidades del mercado de trabajo, en función de los intereses también de la juventud, porque es lógico que al final hay cursos que son más atractivos y otros que son menos en función de los intereses y de la conexión que tenga con la formación que hay también implantada en el territorio, con la formación profesional y con la formación universitaria que se imparte a través del campo científico-tecnológico. Como digo, en este caso se trata de un curso de diseño e impresión 3D y, bueno, entre los objetivos que podemos destacar, pues, introducción al mundo del diseño en 3D, a sus funciones, aplicaciones y ejemplos prácticos de éxito. En Linares y ni más lejos tenemos un gran ejemplo práctico de éxito en el Grupo Sinova. El objetivo es proporcionar formación especializada y ajustada a la realidad empresarial con un enfoque muy práctico. Luego doy toda la documentación y ahora podemos ver algunos de los módulos que se impartirán a lo largo de la formación, pero realmente todas las formaciones que se imparten a través de la Escuela de Organización Industrial tienen un componente muy directo y muy conectado con la realidad empresarial. Son una escuela de negocios y al final lo que ellos persiguen es que sean los propios empresarios los que vayan formando y cualificando al personal que posteriormente tienen intención de contratar. Y luego, pues, bueno, potenciar el desarrollo de nuevas aplicaciones, nuevos modelos de negocio y líneas de actividad en el tejido empresarial de la ciudad de Linares. El enfoque de emprendedor, el enfoque de iniciativa emprendedora siempre está conectado con todas las formaciones que impulsemos a través de estos convenios de la Escuela de Organización Industrial. Esta formación va dirigida a menores de 30, es decir, a jóvenes entre 16 y 29 años y que estén, esto es importante, que estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Si todavía no están inscritos y hay gente que está, y hay chicos, chicas que están interesados en esta formación, previamente, antes de solicitar la inscripción, tienen que inscribirse en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y en la Cámara de Comercio, que este curso lo realizamos en colaboración también, por supuesto, con la Cámara de Comercio. Se pueden dirigir ahí y sobre la marcha le inscriben en esta gran bolsa que se genera a través de este Sistema de Garantía Juvenil. Bueno, realmente los únicos requisitos que se necesitan para formar parte de esta formación es tener algún tipo de conocimiento básico en sistemas operativos domésticos, como puede ser Windows, nivel usuario, y el perfil recomendable, pues bueno, como decimos, estos perfiles de formación profesional y perfiles de ámbito universitario que tienen formación vinculada a la impresión 3D. Pero no hay ningún tipo ni de limitación de formación, ni de cualificación ninguna, ni de experiencia, simplemente hay una limitación de edad, por lo que os digo, por el agente financiador que colabora en la relación de este proyecto. La formación tiene una duración de 180 horas y tiene dos horas de tutoría individualizada. En todos los cursos de la EOI, estas tutorías individualizadas, que al final son acompañamientos especializados a cada uno de los participantes, pues bueno, se da con esa doble vertiente, con esa doble intención, es decir, adaptar, terminar adaptando la formación a necesidades de cada uno y continuar un poco en caso de que existiera algún tipo de iniciativa emprendedora en base a lo visto en la formación. Se va a organizar en el aula de tecnología avanzada de la incubadora, en la primera planta, en la incubadora de empresas que gestiona la Cámara de Comercio de Linares, que está dotada con todos los equipos informáticos para este tema. Y la fecha prevista de inicio es la segunda semana de mayo, y tendrá una duración de siete semanas. Todos los interesados se pueden dirigir a la página web de la Escuela de Organización Industrial, de la EOI, ahí se pueden inscribir de manera telemática, y, bueno, pondremos este enlace tanto en la web del Ayuntamiento, como en las redes sociales, como en la web de Emprende Linares y, por supuesto, también de la Cámara de Comercio. Como os digo, esto nace de un convenio del Ayuntamiento de Linares con la Escuela de Organización Industrial y, como principal agente dinamizador de nuestro entorno económico, social y empresarial, lo hacemos, por supuesto, en colaboración con la Cámara de Comercio, porque ellos gestionan la incubadora de empresas y, aparte, pues, bueno, nos dan toda esta estructura necesaria para poder gestionar este tipo de programas, que, como habéis visto, son programas y son convenios que tienen unos presupuestos muy altos y que, bueno, que en la medida en que todos hagamos bien nuestro trabajo se van a poder aprovechar de manera muy satisfactoria por los jóvenes linarenses. Nada más, simplemente decir que iremos anunciando el resto de las formaciones que tenemos previsto una formación muy interesante, varias formaciones conjuntas muy interesantes a lo largo del verano. Están entre todas las formaciones de Millennial, están entre 12 y 25 alumnos. Las instalaciones de la incubadora de empresas tienen capacidad para llegar hasta 25 participantes en estas formaciones. Este convenio tiene previsto una parte de prácticas no profesionales remuneradas. Estamos esperando que la escuela... Son convenios que se organizan en toda España y que se coordinan de manera unificada en toda España. Estamos esperando que la Escuela de Organización Industrial nos diga cuándo va a salir esta convocatoria y a esta convocatoria deberían de acudir las empresas para poder luego contratar en práctica a estas personas que salen de estos cursos. De todas formas, nosotros vamos a ir haciendo cursos y en el momento que salga esta convocatoria lo moveremos por todas las empresas de Linares para que ya puedan coger a esta gente de práctica. Está abierto ya, ya se puede solicitar. Yo creo que hasta que se incluyan todas las 25 solicitudes, por eso digo que la fecha prevista de inicio es la segunda semana de mayo, hombre, si hoy hay una avalancha y se cubren las 25 solicitudes, pues evidentemente hay 25 solicitudes. Pero bueno, más o menos, un par de semanillas, tres semanas, lo que tarde en completarse el curso, porque bueno, lo ideal es que le demos unos días para que todo el mundo tenga oportunidad de conocer la formación y todo el mundo tenga oportunidad de tramitarlo. Principalmente por lo que os digo, porque antes es importante que estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y tiene que ser la inscripción previa al curso, por lo tanto necesitan unos días de trámite. Gracias. 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 Gracias.